Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor, igual de este celos me vas a dar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Raum 250 Raum 261 Raum 248 Raum 249 Server Raum Raum 251 Stop! Was machen Sie? Ja, da gibt es halt keine Natur, Frank, für euch, ja? Ja, passen, glauben wir, sind gut. Zeitgeist Zeitgeist Die Zeitgeist Durchsicht Gracias por ver el video.